Consejos para infieles Atención, eh ¿Qué servicios a la radio, eh? Claro que sí Tenemos aquí consejos para las personas que se dedican a la infidelidad amorosa y que desean mantenerse preservados de todo accidente Primer consejo El que come callado, come callado Bueno, sí, no sé Esto quiere decir que si una persona sale en secreto con alguien después podrá salir también con otra persona sin ser juzgado ni rechazado porque nadie se enteró de lo que hacía anteriormente Todo eso quiere decir Sí, todo eso quiere decir En el ámbito laboral también Por ejemplo, nunca hay que contar todos los negocios que se tienen Claro, eso es muy importante me parece De ese mismo modo, usted no puede decir, ando con fulana, con sultana, después. Esa información en manos de sus enemigos puede ser fatal, imagínese. Así que usted tiene que mantener en secreto todas sus conquistas, señor Canalla. Muy bien. Bien. Pero a veces vio que el infiel le gusta... Le gusta, ellos son los malos infieles. Sí, sí. Le gusta exactarse. Es infiel solo para contarlo. Solo para ello. Porque en verdad no tiene mucha gana. Bien, después, dice, nunca hay que tener un afer con dos personas del mismo círculo de amistades. Ahí está. No. Bueno, pero... Ni siquiera de... Hay que tener novias o relaciones con personas que vivan en la misma línea de ferrocarril. Bueno, pero se les complica, vio. Encima como están ahora los ferrocarriles. Sí, pero usted imagínese, si tiene una novia que vive en la paternal... Sí. ...y otra en Sáenz Peña, y usted vive en Casero, en algún momento va a haber algún cruce que a usted no le convenga. Sí, es cierto. Tiene que tener en distintos ferrocarriles. En distintos ferrocarriles. No solo en distintos barrios, ni en distintos grupos de pertenencia, sino también en distintas líneas ferroviarias o de subterráneos, para evitar que se crucen. Bueno, pero está difícil porque su zona de influencia no es el mundo. Es verdad, es verdad. No es el mundo. Y bueno, pero usted cuando ya tiene una novia en una zona de influencia... Va tachando. Va tachando. En la general. Busque la segunda en otro lugar. Después. Es indispensable, señor, mantener estricto control del correo, el whatsapp y el chat en general. Si usted recibe o envía un mensaje comprometedor, del orden de anoche, me parecía que no sé qué, bien. Hay que borrarlo inmediatamente. Así que... Igual que vio que dicen que todo queda, no que todo pasa, todo queda. Usted dice en la red. En la red. Sí. Usted borra todo, borra todo, todo. Y le queda en la bandeja de eliminado. En algún lugar le queda. En algún lugar está, sí. Sí. En la comisaría creo que tienen. No, no, la comisaría no sé. Sí, si quieren te investigan. Después, nunca... Acá dice, conviene nunca tener el teléfono apagado y no dejar de contestarlo. No, aunque... Hola, ¿qué tal? Aunque estés en una situación comprometedora, siempre se recomienda atender las llamadas de la pareja con la mejor voz y la mejor sonrisa, para no levantar sospecha. Ah. O sea, que hay que sospechar cuando el tipo te atiende, ¿no? Cuando no te atiende. Es que pasa eso también, porque ya sí es como el colmo de la paranoia. Después, hay que elegir el mejor día para tener una fe. El día clásico trampa... El jueves. Era el jueves. Acá dice eso. Pero ahora creo que no es más el jueves, ¿eh? No, ¿por qué? Porque van todos, salen todos los jueves. Claro, están los lugares llenos, dice el caso. Dice, muchos coinciden que este es el jueves, porque obviamente el fin de semana está destinado a la familia. Recuerda cuál era tu día favorito para salir cuando eras universitario. Ahora bien, yo creo que el amante secreto, supersecreto, no sale. Claro, no sale. Que no va al cine el jueves o va a tomar algo. No, no, señor. No. El verdadero amante secreto se encuentra... Sí, yo le diría que hasta conserva el hábitat en donde surgió, el hábitat natural. Claro, hasta tiene un apartamento especial para ese romance. Ese es otro. Que no lo usa para ninguna otra cosa. O va, si usted quiere, a un hotel o a algún lugar solamente a ese efecto. Y donde incluso hasta lo conocen por otro nombre. Eh, pero usted está hablando... Por ejemplo, Pirulo. Pero bueno, Pirulo no sé, pero usted está hablando ya de una inversión. Y bueno, está bien. Inversión importante. El secreto es caro. Ahora, si usted va a salir todos los jueves y va a ir a la misma pizzería que después va los sábados con su novia, usted está loco. Bien. Ahora, después, conviene cambiarse de ropa en el auto, pero ojo, donde lo estaciona. Donde lo estaciona y donde deja la ropa, la que se saca. Arriba del auto, donde la va a dejar. Y claro, pero le queda toda evidencia que hay usted. No, no, pero usted la guarda antes de llegar. Dice, si siempre fuiste sencillo y empiezas a preocuparte por tu ropa, levantarás sospechas. Entonces lleva ropa nueva, o ropa que a vos te gusta lucir, en el auto. Y esto al revés, también para las damas. Esto especialmente tiene más sentido para las damas. Se cambia. ¿Qué tiene? ¿Tiene una muda? Claro. No, no. ¿Ahí? Ojalá. No, señor. Tiene una muda de ropa que la tiene en un bolsito. Sí, sí. Y se cambia para... Claro. Como de... Como de... De las jóvenes, por ejemplo, que quieren ir de taco alto. Y un vestido con lentejuega. Claro, se lo ponen ahí y se cambian en el... Eso es de Charleston. Después también, en los contactos telefónicos, se pueden cambiar los nombres del amante por un nombre ficticio. Sí. Usted mismo puede tener un nombre fingido, un nombre que no es verdadero. Ese... Un pseudónimo. Sí, pero lo importante es el nombre de lo que usted tiene registrado. También, claro. Ahí le ponen cualquier cosa. Entonces pone, qué sé yo, el de ferretería. Claro. Ferretería. Ahora su novia le puede decir, ¿y por qué tenés el número de la ferretería en el celular? Ah, bueno, son cosas mías. Usted, expreso cañuelas. Claro. Por ejemplo. Tienes. Claro. Tienes. Dice... Dios, disculpe, ahora que mencionamos el tema del celular. Hay una aplicación para instalar en el celular que usted sabe dónde está la otra persona. Bueno, pero... Si la otra persona accede a ponérsela. Usted se la puede poner... O usted la puede poner usted sin que la otra persona lo advierta. Sin que la otra lo advierta. Es como un botón, ponerle algo así. Se llama 360, algo así, la aplicación. Y le va avisando. Fulana está en la calle Araos. Sí, bueno. Pero ¿y usted cómo se la pone a la tipa? La baja por internet. Se le instala en el... No, no, pero ¿cómo que...? ¿Qué le pone? ¿Un botón mecánico, qué sé yo? O directamente... Le indica dónde está ese celular. El celular, el celular... Ah, es por el celular. Es por el celular. Claro, porque a los autos lo hacían... No, es por el celular. Al auto le ponía una pieza. Claro, eso era más... Es una pieza metálica que daba cuenta de su ubicación. Pero cuando no se da una novia ya es más difícil. Claro, no. Acá no se necesitan piezas. Claro, es el celular de la novia. Es el celular. Que si usted es la novia del tipo este... Sí. Le pone un... Y se va a ver con otro tipo, no lleva el celular. Claro, porque ya sabe, le dice... Claro. Te pone el celular, por ejemplo, en la iglesia. Sí. Y va a ver al otro tipo, que se ve cuando vuelve, lo agarra y dice, ¿dónde estuviste? Toda la tarde rezando en el... No. En la acción católica. Bueno, no exagere, no exagere tampoco porque... Bueno, así que si usted tiene dos mudas de ropa, también por ahí tiene dos celulares. Dos celulares, claro. Le diría que es más efectivo el tema del celular que de la ropa. Sí, hay que cuidarse mucho. Hay que tener un celular por cada persona con la cual usted se va a relacionar. Sí, más o menos, sí. Bien. Nada se guarda, todo se tira. Jamás cometer el descuido de guardar de recuerdo, por lo que sea, qué sé yo, boletas de moteles, compras comprometedoras, entradas para el teatro, programas... Ah, pero viene saliendo entonces, ya sale. Sí, bueno, todas esas cosas, incluso que a uno le dan cierta pena tirar, decirle voy a guardar de recuerdo, no lo haga, por favor. Y no se saca fotos tampoco. O fotos, tampoco se saque fotos, y mucho menos fotos que lo muestren en actitudes completamente comprometidas. Sí, bueno, sí, ahí ya está jugado. Claro. Bueno, conviene no conocer a la pareja oficial de su amante para que jamás te relacionen con la escena del crimen, digamos. Ah, no conocerlo directamente. No, no. Bueno, pero conocerlo también le daría la posibilidad de tener a resguardo algunas cosas, ¿no? Porque usted, por ejemplo, ya sabe quién es, y se lo cruza por la calle puede estar advertido... Ah, usted dice que es preferible saberlo. Siempre es preferible saber, todo es preferible saberlo. Si usted tiene más información... Pero, en tal caso, saberlo usted sin que el otro lo sepa. Claro. O sea, no tener una relación social con esta persona. No, 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 usted sabe. Saber quién es, por si lo ve, puede seguir rajando a tiempo. Sí, señor. Eso está bien. Bueno, después hay que ser cuidadoso. Miren, las redes sociales, Barton, pueden ser muy buenas para contactarse con los seres más cercanos. Pero, en lo que concierne a amantes, no son una buena herramienta. No. Es preciso mantenerlo fuera de la vida pública, al amante, y por eso es aconsejable armar, como decíamos recién, una cuenta paralela. Claro. Claro, no pueden llamar al mismo celular de todo. Hola, ¿qué tal? Soy tu amante. No, no le dicen. ¿Quién es, dices? Es de la ferretería. Sí. Y así. Bien. Elija, por favor, el lugar y el momento adecuado, ¿eh? Hay que evitar elegir lugares que se puedan tener en común con su pareja oficial. Ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, lo del perro también. El perro, etcétera. Lo ideal es ir a otra parte de la ciudad. Y, desde luego, no concurrir a lugares públicos. Pero, quiero tomar un helado. No. Pero, pero... Lo pedimos. Pero, total, ¿qué importa si es bajar acá a la esquina? Pero, imagínese qué momento que usted está tomando un helado con su amante, y aparece su pareja oficial con su propio amante. Ah, bueno. Peor todavía, sola. Claro, eso peor. Peor, mucho peor. Sí. A tomar su helado. ¿Qué le dice usted? Dice, ¿pago yo? No. No. No basta. ¿De qué no querés? Su gesto de nobleza inapropiado. Bien. Lo mismo como usted se desplaza, porque usted se desplaza en un auto propio. Uh-huh. Y su auto ya lo conoce. Sí, claro, especialmente usted. Sí. Tiene un torino rosado. Claro, sí. Con los personajes del Disney. Ni enseguida lo reconoce. De enseguida, sabe, nadie está estacionado, mirá. Claro. ¿Qué hacía estacionado el auto? No, conviene tener un segundo auto. Pero es muy caro. Segundo auto, no, no, muy bueno, negro. Sí. Ni muy limpio, ni muy sucio. Gris, ni siquiera negro. Sí, Gris, tiene razón, ¿no? Después, aprenda a dar buenas explicaciones. Usted es bueno para dar explicaciones. Pésimo. Ni si yo tampoco. Siempre es preferible tener buenas excusas para no ser descubierto con la guardia baja. Si le prestas atención a los detalles más pequeños, te podrás mantener calmo en cualquier... Eso es lo importante. Sí, mantener la calma. Porque si usted empieza a titubear... Sí, o a desmayarse, o a sudar. Porque son muchas preguntas. Usted tiene que estar dispuesto a responder preguntas así a granel. Sí, ¿de quién es este pelo, por ejemplo? Bueno, ¿de quién es este pelo? Entonces, usted puede evadir la pregunta. Si se pone a responder pregunta por pregunta, usted está liquidado. No sé de quién es ese pelo, pero ¿cómo no vas a saber si ese pelo...? Entonces usted dice... Antes, la pregunta, ¿de quién es este pelo? Hay que siempre tener una respuesta dilatoria. Por ejemplo, ¿qué pelo? Claro, sí, sí. Depende de lo que vos entiendas por pelo. No, no, depende no. Este le dice... ¿De quién va a ser? Claro, ¿de quién va a ser? ¿Qué sé yo? Hay pelos volando, no tengo... Hay pelos en todas partes. Entonces, después, marcar límites a su amante, a su propia amante. Establezca las reglas desde el principio, usted. Es el único modo de evitar llamadas, visitas inesperadas, un simple malentendido puede acabar con tu relación, con todas. Con tu relación oficial y con tu relación clandestina. ¿Y pero qué le dice a la relación clandestina? Le dice, no, nunca nos llamemos, solo nos encontramos bla, 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 aquí. Bueno, tiene que aceptarla la otra persona. Sí, claro, claro. Pero veo que si se cansa, se puede empezar a vengar de usted. Eso es lo malo. Mira, se cruza la frontera esa y ahí no hay retorno. Va y resentía con usted por cualquier cosa, va y le cuenta a su pareja oficial... Mirá, vos no me conoces, pero yo soy fulana del tal, ando con tu pareja oficial desde hace muchos días, muchas semanas, muchos meses, muchos años. Ah, bueno. De acuerdo a las circunstancias. Bien. Cuidado con el efectivo. ¿Qué efectivo? El dinero en efectivo. ¿Por qué cuidado? Acá dice, evita pagar con tarjeta en los restaurantes. ¿Cómo? ¿No era que no íbamos a ir a los restaurantes? Y además... ¿A qué va a ir a los restaurantes? ¿A cuál va a ir? ¿Al Palacio de la Papá Frita? Y no, va a un restaurante, no, a un lugar, veo que hay lugar con reservados... Claro. ...con mozos discretos, si es que eso existe. Bien. No, no pagues con tarjeta. Sí, porque le aparece, el Palacio de la Papá Frita, 18 de septiembre. ¿Qué estabas haciendo? Vos en 18 de septiembre... Claro, eso queda registrado. Viene en el resumen de la tarjeta. Voy a registrar y enseguida lo descubren. Y hay gente que ya busca eso. Claro, va a buscar a ver cómo está. Va a buscar, o va al de la tarjeta y pregunta, no sé. Veo que hay lugares comprometedores. Sí, que se llaman así. Sí, lugares comprometedores, Sociedad Anónima, por ejemplo. Sí, que tienen toda una cadena de lugares comprometedores donde a usted le dan la cara en menos que un gallo canta. Pero le aparece... Que son todos esos mozos buchones. Hay en la puerta una lista de los que están adentro. Mesa uno tal, mesa dos tal, qué sé yo. Bueno, en el resumen de la tarjeta le aparece así. Lugar comprometedor, Sociedad Anónima. Sí, claro. Pero ella no va a dudar de un lugar que se llama Lugar Comprometedor. No, evidentemente. Duda de otra cosa, ya me... Hay que buscar sitios pensados para gente buscando aventuras. Me refiero a aventuras sentimentales. Que son lugares que ya están pensados para eso. Montados para eso, si me permite la expresión. Uno pregunta, este lugar es de... Y es trampa, suele decir. Y no se da cuenta, mire lo que es esto. Ah, ese hermoso, mire. Esta. Esto es así, acá se... Y... Pero también, en realidad, la elección más cuidadosa es la que hay que hacer del amante. Imagínense. Hay que tomarse el tiempo y encontrar el amante correcto que comprenda y acepte los riesgos de una aventura. Y bueno, sí, pero usted... Tanto recaudo, tanto recaudo se parece más a su matrimonio que a una aventura. Es verdad. Entonces... Y también, piénsese que muchas personas ingresan a una aventura con el deseo de convertirla en una relación estable. Y eso es lo peor, porque después tiene un doble estándar de reclamos. Sí. Y doble estándar de inconvenientes. ¿Usted conoce algún lugar discreto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. O sea, lugares, como se dice, un lugar comprometedor, pero discreto. Y... Es raro. En general, yo le recomiendo, como lugar discreto, ir a algo que esté muy a la vista. Al revés. No, la carta robada, déjeme. La carta robada, sí. Te ven todo, te ven todo. Pero lo ven, hoy no hay lugares discretos. No. La Internet ha terminado con la discreción para siempre. Porque usted lo busca en la Internet, que hay donde hay redes diseñadas para este tipo de encuentros. Y por ahí aparece usted mismo en la foto. Y sí. Aparece su novia. Con otro niña. Empieza a buscar y dice, hola, me llamo, no quiero dar nombres. Usted tiene, ¿cuántos Facebook tiene? ¿No tiene un Facebook bueno y otro, digamos, argentino? Y otro trucho. Claro. No, no, no. No diría cuántos hay. Hay algunos también que no, que no es mío. Bueno, veo que están también esos los fays de usurpación de identidad. Sí, yo tengo. Sí. Que le aparecen y... Dicen cosas. Alguien lo abrió alguna vez y queda ahí. Sí, sí. Y qué sé yo. Pero no, no se usa para esto. No. Imagínese. Hola, soy Alejandro Dolina. Te veo en la esquina de tal y tal. No. No aparecen esas cosas. Bueno. Pero bueno, no sé cuántos consejos... Bueno, escúcheme, tráigame para mí... Sí. ...Lengua a la vinagreta. ¿Lengua a la vinagreta? ¿Usted está solo? Vio que le preguntan en los lugares. ¿Está solo? Sí, estoy solo. No, señor. ¿Me guiña el ojo? Sí, señor. Oye, no ve que estoy con una señorita. Ella no habla por discreción. Y, bueno, usted se va a servir lengua a la vinagreta y la señorita... Y ella chorizo a la pumarona. Ah, bueno. Tal para cual. Sí. Se lo hago marchar, ¿eh? Hágamela marchar. ¿No hay reservados aquí? Hay reservados, sí, por supuesto. Nosotros aquí somos muy discretos, los mozos. Yo no veo nada. Lo que estoy viendo no lo veo. Y no podríamos, por ejemplo... Yo pido la comida. Y hasta que usted no viene, yo cierro la puerta del reservado. Sí, tenemos una doble puerta. Sí. ¿Cómo doble puerta? Claro. Yo entro, hay un palier, golpeo la puerta... Ah, eso. Sí, señor. O sea, cuando usted llega, me golpea la puerta y yo de adentro le digo, ¿quién es? Usted me dice, el mosaico. Sí. No, le digo, su servicio, ¿vio? Que le dice, su servicio. Sí, claro. Pero... Y entonces yo le digo, a ver, cuente hasta 17 y entre. Claro, si me da tiempo... ¿A qué velocidad? ...a recomponerme un poco, ¿no? Sí, bueno. Pobre que imagínese, si usted directamente entra y si aquí le traigo el chorizo a la vina... No, no. No, no, señor. Igual nosotros no vemos nada. No me importa. No, no, no vemos nada, sí. Yo sostengo la bandeja con el mismo temble. No, no, sin embargo, no ven nada, pero ven, ¿eh? Porque siempre algún comentario hace. Eso después el personal, cuando cierra el boliche. Sí. Y se viste el de... Sí. El de contar a las 17. Sí. Dios mío. Bueno, y si... ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo mi pareja oficial, se presenta en este establecimiento y golpea la puerta y hace pasar como que es el mozo? Ah, bueno, pero entonces... Y quiere, digo yo, de adentro, dice, el mozo. Sí, su servicio. Sí, o su servicio. Adelante, adelante, digo yo. Eh, bueno. Y entra, así te quería agarrar. Eh, así está. Miserable. Usted se confundió y fue al boliche Infraganti, un boliche italiano. Claro, sí. Fue al lugar equivocado. Claro, y usted ahí directamente tiene hasta vigilantes que... Pero ya está, señor. Usted corrió ese riesgo, sabe que corrió el riesgo. Perdió. Y perdió. Listo. ¿Qué hace? Se entrega. Y se tiene que entregar. Sí, se llega un momento en que usted dice, listo. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Y un caballero dice, listo. Esto es. Y ya está. Claro, si no, no sé si son los mejores consejos que nos disponíamos a dar aquí en este programa. Eh, no, en realidad no. No. Están en búsqueda de otra cosa. Pero, bueno, lamentablemente, discúlpeme, voy a tener que hacer una pausa. ¿Qué pasó? Porque en este momento está entrando una persona que no tenía que haberme visto aquí. Perdió, ¿y cómo sabían que usted iba a estar acá hablando de esto? No sé, no sé, alguno me ha dado la canaveri, así que voy a tener que hacer una pequeña pausa. Gracias. Gracias. Gracias.